¡Suscríbete al canal! ¡Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes! ¡Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Belén, campanas de Belén! ¡Belén, campanas de Belén! Vivir sin creer en la amistad es negarse la posibilidad de tener un amigo Y como necesitamos creer en la posibilidad de la amistad, necesitamos de la fe para amar a Dios ¿Podemos amar a Dios sin la fe? Difícil para nosotros pero no para Dios que pueda hacer pasar un camello por el ojo de una aguja con tal de que lleguemos a su encuentro Así que pidámosle a Dios la fe, que es una bella virtud para poder reconocerle y abrazarle Pero para ello, dado que Él nos ama en libertad Un paréntesis Aunque no se trata de hablar de mí, que bueno que se vean reflejados ustedes también Cuando estaba escribiendo estas palabras me daba cuenta de que yo venía perdiendo un poco la fe por estos días Y que bonito que me pone Dios a escribir algo de esto Seguramente Dios a cada uno de nosotros nos manda mensajes en el día a día Para que no perdamos el camino Como esa madre que siempre espera a la puerta Aunque no vamos a visitarla A que le toquemos y le abracemos Así está Dios Seguramente cada uno encontrará algún mensaje en su vida Espero en esta Navidad Abranle la puerta al Señor Así que pidámosle a Dios la fe Que es una bella virtud para poderle reconocer y abrazar Pero para ello, dado que Él nos ama en libertad Y nunca nos obligará a amarlo Dispongamos nuestro corazón para el encuentro con Dios En esta Navidad Y qué mejor momento para esto Que en su tierna mirada y sonrisa como bebé En su vulnerable humanidad Con la que Él todo lo permea Con su amor desde las estrellas Hasta la tierra Para quienes estuvieron dispuestos a contemplarlo Les deseo entonces Que se den el derecho De pedirle a Dios la fe Y el permiso de amarle Caminar y disfrutar la vida con Él Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Mereciste que todo un Dios Os escogiese por madre suya Os suplico que vos misma Preparéis y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual De nuestro adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo del profundo recogimiento Y divina ternura Con que lo aguardaste es vos Para que nos hagáis menos indignos De verle, amarle y adorarle Por toda la eternidad Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió para tan soberanos misterios Y os adornó con todos los dones Proporcionados a tan excelente grandeza Os ruego Por el amor que tuvisteis al divino niño Me abracéis en fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo Y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y librarnos de mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestra salma niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Ven, ven, ven Oh, ah, no hay potente Que Moisés está hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ah, ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte el brazo Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Oh, raíz sagrada de José que en lo alto Presenta al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos oh niño con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Ven, ven Olubre de Oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da el mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven, ven, ven Ven a nuestra salma niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Rey de las naciones Emanuel Pliclaro De Israel Anelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con su ave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Abraza en los cielos y llueva a lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz, sed, Dios estrella Brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Dos, dos, un niño vean En tiempos cercanos Ven que ya José con anhelos sacros Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto niñito Ven, ven, ven Del débil al suilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida a mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven ante mis ojos de ti enamorados Ves ella tus plantas Ves ella tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito Ven, ven, ven Ven, ven Oración al niño Dios Al niño Jesús Acordados, oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita Del santísimo sacramento Y en persona suya A todos vuestros devotos Estas palabras Estas palabras son consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agoyada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos Oh Jesús Que sois la misma verdad Venimos a exponeros Toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concedenos por los méritos infinitos De nuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos Oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud De vuestra divina promesa Acogeréis Y despacharéis favorablemente Nuestras súplicas Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor El jardín del cielo La más bella flor Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor El jardín del cielo La más bella flor La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor En una colina En una colina Con la nieve fría Salve Reina y Madre Salve Reina y Madre Salve Reina y Madre Salve Dulce Amor El jardín del cielo, la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor. El jardín del cielo, la más bella flor, el jardín del cielo, la más bella flor. ¡Gracias por ver el video!